Pero no la encuentro, no sé dónde está, no sé dónde está, no sé, no sé dónde está. Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer. Soy Malik240586, una semana más, un vídeo más. Y como pudieron apreciar en la introducción y el título de aquí abajo, hoy toca que platiquemos de un libro de metaficción. Es decir, que relaciona historia creativa del autor con algo que ocurrió en la vida real. Y sí, me refiero a la asesina serial llamada La Mata Viejitas, Chana Barrera, en La Pluma de Bernardo Esquinca, en su obra titulada Asesina Íntima, editado por Almadía, que consta de 250 páginas, una letra bastante mediana, donde los inicios de capítulo son con número romano y el título del capítulo. ¿Para qué leer Asesina Íntima? En un principio, por el lenguaje que maneja Bernardo Esquinca. Al estar hablando de asesinos seriales, tiene que haber morbo, tiene que estar bien implementado el escenario del crimen, tiene que estar los chismes y los diretes, las diferentes visiones dentro de a alguien que le quitaron la vida y está muy bien marcado por parte de Bernardo Esquinca. No escatima en adjetivos. Y todas las personas que hemos tenido la oportunidad de leer obras de Bernardo Esquinca, como por ejemplo, Demonia, Los Niños del Maíz, todas sus antologías de cuentos de terror, incluso todas sus novelas negras como La Plaga, Toda la Sangre, tenemos ya esta visión y esta satisfacción de que cada vez que tú entras a un libro de Bernardo Esquinca vas a encontrar todos los matices dentro de una historia criminal, dentro de una novela negra, dentro de un thriller indiscutiblemente, que es justamente la parte humana tanto de los detectives como de los criminales, escenarios cubiertos de sangre, luces estroboscópicas de las ambulancias y las patrullas, los dilemas morales de la sociedad están bien implementados aquí. Y hablando de la sociedad, aquí viene el segundo elemento del por qué te quiero recomendar asesina íntima, porque da una crítica sustancial acerca del sistema de justicia que vivimos aquí en México, en donde a veces los comandantes de policía que están embotargados en un uniforme de color azul marino, con el calor a todo lo que da, sudando y con sus panzas cheleras, a veces también están como que subyugados por la presión de encontrar a un criminal que no pueden, que empiezan a crear ellos mismos escenarios de crimen, a plantear pistas falsas y que empieza esta lógica moral del ser humano de, en verdad todos los que están en Santa Marta, Catitla, una cárcel, en verdad son culpables o fueron inocentes de su mala suerte, que estuvieron en el momento y en el tiempo menos indicado y que propiciaron que los enjuiciaran de una manera muy crueles y despiadadas y estén pasando una condena que no deberían de estar circunscribiendo o sobrellevando y que los verdaderos criminales aún siguen afuera. Es un debate moral extraordinario y también muy, muy idílico dentro de Asesina Íntima de Bernardo Esquinca. ¿Por qué digo idílico? Porque también te sientes parte de los detectives, también te sientes parte de las víctimas, te sientes parte del momento en que se lleva la vida Chana Barrera de ciertas personas de la tercera edad. Eres el villano, eres la víctima, eres el chisme, eres el medio, eres la información para seguir expandiendo esta leyenda de esta asesina serial que causó mucha controversia y muchos movimientos en el periodismo, los medios de comunicación y las redes sociales. Por eso digo que es idílica, porque Bernardo Esquinca te pone en un papel activo cuando estás leyendo esta novela, esta historia. Es una de las obras que puedo decir que llevan muy bien todo lo que es la narrativa polifónica. ¿A qué me refiero con narrativa polifónica? Hay tantos personajes en esta obra que dan sus puntos de vista que Bernardo Esquinca sabe explicártelos, sabe detallar muy bien los perfiles de la víctima, el victimario, la vecina, el reportero, el periodista, los medios de comunicación, el psiquiatra, inclusive sabe poner muy bien en tela de juicio todas las palabras de amor, familia, venganza, poder verte al espejo y no odiarte a ti mismo. Está muy bien explicado todas estas palabras, todas estas vejaciones, todos estos dilemas morales sentimentales que está pasando nuestra asesina serial y todos los personajes que están alrededor de Chana Barrera. ¡Guau, Bernardo! En verdad, ¡guau! Y no me quiero ir como perro, pero ¡guau, guau, guau! Pero sí, te deja con un buen sabor de boja, te deja catápléjico de las impresiones que te está dando esta historia. Ahora sí, ¿de qué va asesina íntima? Es varias historias contadas dentro de una misma línea de trama que es conocer los motivos, las causas y el porqué de Chana Barrera se convirtió en la mata viejitas. En un primer momento vamos a ver a esta Chana Barrera como la víctima de las circunstancias donde se le muere el hijo, donde se casa varias veces, donde los patanes desgraciados rameros y enverecundos ascandiles la llevan a un estado de desesperación, de pobreza extrema, de dilemas de que ya no puede sobrevivir, de lo tóxico y horrible que es una relación heterosexual y cómo esta Chana empieza a depender de trabajos momentáneos, de estar lavando ropa, de vender palomitas en la calle frente a la arena coliseo. Es en verdad una justificación de su perfil criminal, de yo ya no puedo más, tengo que mantener una familia y no me dan trabajo, yo creí en el amor, yo creí en los hombres y así me pagan. Es algo muy, muy curioso e interesante. Posteriormente vamos a ver a una vecina, a una colega de Chana Barrera que nos va a estar contando toda la vida de esta mujer como luchadora profesional en el ring y cómo la llevó a perder algo vital en su existencia, su carrera profesional como esta deportista en la coliseo. En este lugar tan emblemático de la Ciudad de México y en este gran deporte violento que es la lucha libre, cómo perdió a través de una silla resquebrajada en la espalda de ella que le permitió una herida invalidante para que no pudiera volver a luchar. Posteriormente vamos a ver las visiones de las víctimas de Chana Barrera, cómo estas viejitas empezaron a darle acceso a su casa, cómo estas quisieron platicar, se hacía pasar por trabajadora social, por masajista, por enfermera para poderlas asesinar y robar con la única finalidad de conseguir algo de dinero pero que a su vez vamos a conocer también a una psiquiatra que nos va a explicar los perfiles criminales y nos va a detallar el por qué Chana Barrera escogía a mujeres de la tercera edad y no a hombres. Tal vez por un odio a su madre que la vendió por tres cervezas, imagínense, con un tipo que la violaba y la violaba y la masacraba y es cuando digo malditos cerdos, puercos, desgraciados que llevaron a una mujer a explotar y que cometiera todos estos crímenes. Vuelvo a repetir, no es justificar el asesino serial, sino es conocer, como lo vimos con este Sebastián Camelo en Desenso, como a veces la sociedad, la familia y las personas a tu alrededor te llevan a un estado tan crítico que propicia que cometas errores, asesinatos y hasta intrigas, chismes y diretes. Hay en baja medida que uno se ponga a hacer cosas que luego se arrepiente pero una de esas cosas también puede llegar a ser el asesinato. O sea, imagínense, vamos a ver también la visión de cómo estos policías están buscando a Chana Barrera, cómo empiezan a meter pistas negativas, a enjuiciar a personas que no tenían nada que ver por la presión social y claro, también la presión entre ellos para ser los nuevos gerentes, los nuevos procuradores de justicia de el país. Y es algo que dices, aplausos. Y por último, también vamos a conocer la visión de la misma Chana Barrera de cómo vivió, cómo creció y cómo justamente ella se considera inocente. Que sí, asesinó a una persona, pero que todos los demás no, no, no son de ella. Que todas las demás muertes no se las deben adjudicar a ella. Y vamos a ver justamente la visión de esta asesina serial. Medios de comunicación, también vamos a ver grandes referencias a otros grandes asesinos seriales como Icesagawa, el caníbal, a Ted Bundy de cómo secuestraba mujeres y homosexuales, a este payaso asesino que violaba niños. Gran, gran proceso de investigación que tiene Bernardo Esquinca para contar una historia que causó mucha, mucho desasosiego, que causó muchos corajes en la sociedad mexicana, que es un punto icónico dentro de los asesinos seriales a lo largo de la historia de Latinoamérica, contado de una manera lúdica, creativa, interesante, morbosa, eficiente, eficaz, directa, potente, donde te sientes con una empatía con las víctimas, pero también tienes empatía con nuestra asesina serial. Que te da una visión periférica y completa de la violencia que se está viviendo en México, de cómo no nos podemos fiar de nuestras autoridades, de cómo es manipulable los medios de comunicación para su conveniencia. Todo y cada uno de estos elementos están bien explicados en Asesina Intima. Le puse cuatro estrellas en Goodreads, un 9 de calificación, le bajé una estrella, porque había momentos en que se me hacía bastante largo el capítulo, que no me aportaba nada, por ejemplo, a la historia de Chana Barrera, como por ejemplo el pleito entre los dos policías, de quién iba a ser el jefe de quién, y yo me quedaba así, ¿y eso para qué me sirve? Entonces eso podían alentar un poco la historia, pero al final puedo decir que es exquisito, todo el infierno que vivió Chana Barrera, todo el infierno que estamos viviendo, y cómo a veces la asesina íntima no es alguien que está allá afuera matando personas, sino nosotros mismos al vernos al espejo y diciendo, hicimos mal, estamos cometiendo errores, tengo una venganza, tengo un coraje interno que no puedo sacar, y por eso me está carcomiendo, y puedo hacer muchas cosas de las cuales después me pienso arrepentir. Eso es la asesina íntima, el miedo, el coraje, la repulsión, el asesinato, la venganza que viven dentro de nuestros corazones, dentro de nuestros cuerpos, y que los vamos a exteriorizar en las peores formas, en las peores maneras y en los peores momentos, y todo eso a través de un personaje icónico, en la novela negra, en la crónica periodística, en las historias de novelas criminales, y los asesinos seriales Chana Barrera. Muy bien hecho Bernardo, volviste a renovar el género, volviste a dar lo que nos encanta dentro de la novela, que es esta parte morbosa, sanguinaria, sentimental, empática, que hay en los asesinos seriales, y sobre todo en la realidad mexicana. Espero les haya gustado esta nueva recomendación, se despede de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer, recomendándoles Asesina Íntima de Bernardo Esquinca, y va a estar entre mis mejores lecturas de este año. Cuídense, hasta la próxima, y adiós.